El portavoz de la agrupación política UPI de David Ortega visitó ayer por la tarde el Centro Cultural Carril del Conde para reunirse con las diferentes asociaciones del distrito de Hortaleza. Hortaleza es un distrito muy heterogéneo, donde hay muchas zonas nuevas y zonas menos nuevas que tienen problemas con los polideportivos, con distintos polideportivos como el Luis Aragonés, como el de los Prunos, y nuestra propuesta es sobre todo, más que trabajar por el deporte, espectáculo, estilo olimpiadas, trabajar y invertir en el deporte base y en las instalaciones básicas, que es donde está la calidad de vida de los mareleños. Eso es unión, progreso y democracia muy cercanos, los bojales vecinos trabajando, como siempre, y escuchar a los mareleños y que haya cercanía, eso es lo que buscamos básicamente con estas reuniones. En dicha reunión, el candidato de la formación magenta a la Alcaldía de Madrid escuchó las preocupaciones y reivindicaciones de los ciudadanos, para así poder proponer soluciones desde su partido. Los problemas con los polideportivos y la necesidad de una mayor inversión en instalaciones deportivas de calidad fueron algunos de los temas tratados.